¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en la presentación de Fact Energy, un libro divulgativo, estupendo, de Pablo Foncillas, del que vamos a hablar durante los próximos minutos. Estamos, como ustedes van a ver, en unos instantes, manteniendo la distancia de seguridad, por eso no tenemos mascarillas en este auditorio fantástico de Naturgy. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la empresa, a Naturgy, por darnos esta oportunidad, a la fundación de Naturgy, por haber editado este libro extraordinario que nos va a ayudar a entender un poquito más cómo funciona la energía y la electricidad tan de moda estos días entre nosotros. Y gracias al presidente de Naturgy, a Francisco Reynés, por esta calurosa bienvenida que nos ha dado hace tan solo unos instantes. Y sin más dilación, vamos a hablar ya de este libro. Estamos ante un libro que no pretende ser un libro blanco de la energía. Es una obra divulgativa, fundamentalmente. No quiere ser un tratado de energía, pero eso sí, se le parece mucho. Fact Energy reúne en sus páginas una buena colección de ideas sesgadas, de mitos y, sobre todo, de clarificaciones sobre cómo funciona el sistema energético, el sistema eléctrico y cómo nos afecta a nosotros. Como profesor de la Escuela de Negocios y divulgador, Pablo Foncillas demuestra un gran interés por los sectores en transformación. De hecho, es un experto en transformación. La palabra transformación aparece de forma recurrente a lo largo de todo su libro, dando a entender por qué la energía efectivamente se transforma. No es que desaparezca. Considera que los ámbitos de transformación social en los próximos años y transformación energética son fundamentales. van de la mano y vamos a vivir una verdadera revolución. Pablo Foncillas es licenciado en Derecho, MBA por el IS Business School. Además, es doctor en Transformación Digital. Además de su labor académica, el profesor Foncillas es conferenciante, consultor. Ha trabajado como directivo en varias empresas para que se hagan una idea. Ha contribuido en el desarrollo comercial de unas 200 marcas en 25 países y ha desempeñado funciones comerciales de director general, también integrado en el Comité de Dirección. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y nos acompaña también el profesor Onega, Fernando Onega, que no tiene necesidad de presentación. Es maestro de tantas generaciones de periodistas entre las que me incluyo. Y además yo tengo especial cariño no solo a él, sino a una estupenda profesional que es su hija, que es amiga y compañera. Fernando ha escrito un prólogo fantástico, divertido, ameno, en donde ha intentado traducir aquello, lo poco, que era necesario para que este libro apetezca leer a todo el mundo. Señala cuáles son las conclusiones a su juicio de esta obra. La transformación del sistema energético es obligada, por lo tanto es imparable y lo importante es que todos comprendamos la importancia de esa transformación, por qué estamos llevando a cabo esa transformación, cuáles son los objetivos y dónde va a terminar esa transformación. Reemplazar las energías fósiles en el año 2030 es carísimo. Y pone un ejemplo tan caro como construir 100 parques eólicos al año. Las insuficiencias de las renovables obligan a que hayas tecnologías de respaldo, como por ejemplo los ciclos combinados. Vamos a hablar de eso que se llama el pool energético y qué significa tener energías de respaldo mientras hacemos esa transición tecnológica hacia las nuevas energías. Los recursos financieros para esta revolución son enormes, son extraordinarios. El dinero que hace falta para convertirnos en lo que queremos ser probablemente todavía no está escrito hasta el último céntimo, pero son enormes. Y el esfuerzo de los estados y de las políticas acompañando a este esfuerzo de inversión de las compañías eléctricas, bueno, pues lo vamos a ver. La colaboración público-privada es ya evidente. Así que, sin más dilación, gracias a los dos por acompañarnos. Y yo creo, Fernando, que vamos a empezar contigo. ¿Qué te ha parecido el libro? ¿Por qué en este momento es interesante un libro así? Porque hemos venido a presentarlo en el día perfecto. Yo creo que el profesor Foncillas es un profeta. Sabía perfectamente que hoy, precisamente, íbamos a estar inaugurando la tarifa horaria y todas esas cosas. Se le nota que ha dormido mal porque ha estado planchando. No se habla de otra cosa en España. Bueno, dicho eso, para mí todo esto ha sido una sorpresa. La primera sorpresa ha sido que me hayan pedido el prólogo. Porque yo, digamos que mi biografía en torno a la energía es perfectamente descriptible. Soy un consumidor que sé muy bien encender la luz y apagarla. Sé más o menos el precio de la gasolina. Y ya es bastante para desenvolverse en este mundo. Yo creo que se han equivocado porque a mí una vez Piqué, cuando era ministro de Industria, me dio el premio Energía, que es un premio que yo, para la edad que tenía, digo, bueno, me lo reconocen. Prestigioso y prestigiado. Que tengo energía. Pero vamos, jamás he escrito una línea de energía. Jamás. Con lo cual, el que pensara en mí, en principio, me sorprendió. Se me diaron unos días para pensarlo. Yo estuve a punto de decir que no. Hasta que empecé a leer el libro. Y digo, sí, aquí se puede decir un coño, ¿no? Y digo, coño, esto está muy bien. Y vale la pena. Y entonces, mi impresión personal es que es una joya. Y no es ningún tipo de peloteo. Solo podría hacer porque lo admiro mucho, porque lo sigo en la vanguardia y conozco su trayectoria. Pero es una joya. De trabajo, de documentación, de visión de la jugada y de previsión de futuro. Y yo creo que para entender el problema energético que en el prólogo yo le llamo la transición, la comparo con la transición política, que algunos hemos vivido bastante cerca, este libro es imprescindible. Para entender el problema energético, gente como yo, sin una preparación específica, tiene que leer este libro y haber sacado de él, pues por lo menos una docena de notas. Y lo que tengo apuntado aquí es aprenderlo de memoria, pero vamos a ser más. Un poco excesivo, Fernando. Sí, porque ni el autor lo sabe de memoria. Es correcto. Y entonces, pues, opinión personal, excelente. Calificación de 14, es decir, 4 por encima de 10. Y recomendación de que se lea, sobre todo en este momento. Fíjate, Fernando, iniciamos la conversación. Pablo, Fernando decía, para entender el problema energético, el problema y la oportunidad que supone la transformación del sector energético, ¿no? Que es en lo que tú primero te quieres enfocar, ¿no? Vamos a ver los sesgos que hay, lo que usted piensa de esto. Y yo le voy a explicar en lo que usted acierta, en lo que está equivocado y, sobre todo, por qué esto es una oportunidad para todos que voluntariamente hemos decidido que sea así por un montón de ideas, ¿no? Tentanos esos sesgos, esa oportunidad. Yo creo que, en primer lugar, también agradecer muchísimo a Naturgi el apoyo al proyecto y esta jornada de presentación. Espero que todos los que estén participando del evento tengan salud. Esto lo quiero dejar claro porque lo olvidamos más a menudo de lo que en ocasiones deberíamos. Pero, respondiendo un poco a la observación de Fernando, que tú apuntabas también, yo creo que un compañero mío del IES habla de que los seres humanos somos miserables cognoscitivamente, ¿no? Que es un poco rimbombante, pero creo que lo que transmite con esa idea es que todos tenemos sesgos. Yo tengo sesgos, tú tienes sesgos, Fernando tiene sesgos y el libro, de alguna manera, es un pequeño homenaje a otro libro que se titula Factfulness, del profesor Rosling, que es un médico que escribió un libro basado en datos sobre cómo estaba evolucionando el mundo. Y, básicamente, lo que venía a decir es que el mundo puede mejorar, pero está mejorando. Y, muchas veces, nos enfocamos solo en lo malo cuando hay que enfocarse en los datos para entender hacia dónde están yendo las cosas. Y este es un poco el punto de partida. Yo creo que tenemos sesgos, todos los seres humanos, y que necesitamos contarnos, tener una narrativa para entender las cuestiones que son complejas. Y el sector de la energía es un sector muy complejo. Y dentro de esta complejidad, todos aplicamos ciertos sesgos para tratar de explicar, de entender cómo está estructurado. Y eso es lo que me pareció interesante. A mí me interesan las industrias en transformación. Y yo creo que, no lo sé, pero el periodismo, Fernando, está en transformación, probablemente de forma constante. Yo he trabajado en el sector de las aerolíneas y viví la llegada de las aerolíneas de bajo coste. Aquella era una transformación salvaje. Había estado trabajando en publicidad y es parecido al periodismo. Solo conoce la transformación. He trabajado en el mundo de la enseñanza corporativa, en Escuela de Negocios, que está en una transformación brutal o en las conferencias corporativas que en los últimos 18 meses no ha hecho más que transformarse. Y sí, tengo una mente enferma, tengo una mente abyecta. Me interesan las cosas que se transforman. De hecho, los últimos años he dedicado todo mi esfuerzo a estudiar la transformación digital. Y de las dos palabras, los directivos, los managers, se obsesionan con la palabra digital cuando lo interesante es la palabra transformación. Y donde está el futuro es la transformación. Y desde allí es desde donde partió la reflexión del libro. Y yo creo que el sector de la energía está en transformación, Pilar, pero no es necesariamente aquella que imaginamos. Y por eso lo desarrollo a lo largo del libro. En eso vamos un poquito más adelante. Pero tú has querido hacer un libro, no para eruditos del tema, sino, como diría Fernando, para personas como nosotros que necesitamos comprender. Porque de repente se ha puesto de moda esto del sector energético y la electricidad. Y todos hablamos de la energía y de la electricidad. Pero en realidad no tenemos los conocimientos básicos de lo que está detrás de la generación de la energía, de la transformación de la energía, de la distribución de la energía, en fin, de guardar la energía que todavía no se puede en algunos casos. ¿Con qué sesgos te has encontrado? ¿Qué cuatro, dirías tú, características fundamentales que tenemos, qué prejuicios tenemos cuando hablamos la gente de la energía? Bueno, a ver, yo cuando planteaba el libro, en primer lugar, me quiero quitar la etiqueta de experto en energía. A mí, en todo caso, me interesa la transformación. Y desde allí es desde donde he construido el libro. Por lo tanto, yo soy algo parecido a Fernando, pero le he dedicado más horas a estudiarlo. Y es lo que he tratado de hacer documentándolo con datos, con rigor y, de alguna manera, intentando huir de sesgos o de, digamos, doctrinas ideológicas de ningún tipo. Y desde allí fue cuando, estudiando la materia y viendo la complejidad, vi que podía ser muy útil en el inicio del libro plantear una serie de ideas sencillas pero poderosas que ordenaban un poco el discurso que pensaba iba a desarrollar en el resto del libro. Y, de alguna manera, eso es lo que narro en los primeros capítulos del libro, en donde hablo de cuatro ideas sencillas pero poderosas para entender un poquito mejor el sector de la energía. Y, básicamente, hablo de cuatro ideas. Y la primera es que la energía la queremos disponible siempre. La segunda es que la evolución tecnológica es inescrutable. Solo estas dos en sí mismo ya sostienen el 80% de las reflexiones del libro. Y, después, hay otras dos que me parecen importantes y es que en la energía nadie improvisa o nadie debería improvisar. Esto también es importante. Y que las emisiones cero no existen, que es un poco provocador. A mí me gusta ponerme el gorro siempre de profesor provocador para suscitar un debate. Creo que es el foro adecuado para poder hacerlo. Y, al final, pues tenemos derechos y obligaciones. Y, como profesor, ponerse el gorro de provocador creo que es interesante. Pero, respecto a la energía disponible siempre, yo creo que nos hemos acostumbrado a necesitar energía siempre. ¿Cuándo queremos? ¿Dónde queremos? ¿Cómo queremos? ¿Cuánta queremos? Todo esto, digamos, que viene precedido de que nos hemos acostumbrado a usar energía en los últimos siglos. Y los datos indican que cada vez queremos más energía. Y cada vez somos más queriendo energía. Y, por lo tanto, yo creo que esto condiciona el debate. A partir de aquí hay muchas de las decisiones que se toman que están influidas por esta cuestión. Porque tenemos grandes fábricas que dan estabilidad al sistema y que fabrican muchísima energía, que generan la base de la energía, como, por ejemplo, las nucleares, que están muy... De capa caída ahora un poquito. Es una tela de juicio, ¿no? Y un poquito de capa caída, pero, bueno, son, digamos, en estos momentos, la base, una base importante de los modelos. Bueno, es importante decir que es una base que está construida, que son las centrales nucleares que ya están pagadas, es decir, que por lo tanto no tienes que hacer más que las inversiones de mantenimiento, y que es una energía que está ahí siempre que la necesitas en los momentos de altísima demanda, ¿no? Bueno... Y con emisión cero. La energía nuclear tiene una característica. ¿Qué es esta? Que es como una locomotora. Arranca lento y para lento. No puedes gestionarla para encender y apagar rápido cuando la necesitamos. Y eso implica que da la base. Es como el fondo de armario. Lo necesitamos para funcionar. En cambio, hay otros modelos, otros sistemas de generación que son más dinámicos. Y aquí entran un elenco de opciones, ¿no? Pero en la medida en la que hemos decidido, y es una buena decisión, evolucionar hacia las renovables, también tenemos que entender que si queremos energía disponible siempre, vamos a necesitar unas fábricas de energía que cuando no dispongamos de la climatología favorable, nos permitan tener energía. Y bueno, pues esto, no sé si todo el mundo es consciente y es una idea sencilla, pero creo que es poderosa. Ahí entraría, por ejemplo, centrales de ciclo combinado. Por ejemplo, claro. Porque tú, ¿cómo ves el futuro de la energía en los próximos diez años? A ver, a mí, digamos que me encantaría poder, como decía Fernando, tener una bola de cristal y saberlo y hacer un tratado sobre la energía futuro. Pero yo trato de huir de este tipo de pronósticos. Yo te puedo decir que a mí, al menos, lo que me interesa es básicamente tener una energía que a poder ser, sea lo más limpia posible, Pilar. Esto es lo primero que me interesa, que sea lo más limpia posible. Y además de limpia, lo que me interesa es que no falle. Estas dos ideas me parecen fundamentales. Y que además tenga un precio, ahora que está tan de moda hablar del precio, que podamos pagar. Estas tres ideas son las que como consumidor me parecen relevantes. Además de que en estos momentos la evolución de la tecnología va a hacer que las cuestiones que discutimos hoy probablemente sean irrelevantes en cinco, en ocho, en diez, en quince años. Y esto no lo sé yo y no lo sabe mucha otra gente. Sabemos que hay mucha tecnología en desarrollo, pero todavía no sabemos cuál va a funcionar. Por lo tanto, yo creo que volvemos a las ideas nucleares, que son, oye, tener una tecnología que funcione, que sea limpia y que además tenga un precio que podamos pagar. Luego hablaremos de eso de la tarifa y de los precios que podemos pagar o que no podemos pagar. ¿Tú crees que va a ser muy complicado lograr el objetivo de descarbonización en nuestras sociedades? Bueno, yo creo que en primer lugar hemos de pensar que el concepto de emisión cero no existe. Que esto también lo escribo en el libro con el gorro de profesor provocador. Yo creo que aunque es maravilloso es utópico porque construir, por ejemplo, un molino de viento maravilloso que genera un montón de energía, se hace a partir de procesos que van a exigir emitir CO2. Y cuando tú llevas un coche eléctrico estupendo, que está hecho con un aluminio para que sea muy ligero, ha tenido que pasar por hornos de altas temperaturas que también exigen una energía que en sí misma emite CO2, porque todavía no hay tecnología para hacerlo de otra manera y la propia fundición del metal también emite CO2. Por lo tanto, aunque pensemos que todo este mundo es maravilloso, por eso el subtítulo del libro es La sostenibilidad que viene. Y la que viene, pues lamentablemente, aunque estamos mejorando, cada vez emitimos menos CO2, lo estamos haciendo entre todos, pues todavía seguimos emitiendo y esto tenemos que tenerlo presente. Es lo que, Fernando, lo que denominas en el prólogo la verdadera transición y revolución. ¿Tú crees, Fernando, que la gente es consciente de las implicaciones que tienen estas nuevas tecnologías y esta nueva energía? Que cuando la gente nos escucha, cuando te escucha en la radio, la gente entiende, bueno, estamos pagando una transición energética que nos va a permitir vivir mejor, tener el aire más limpio, estar más sanos, cuidarnos más entre todos. Como decía el otro, no hablé con toda la gente. Bueno, igual algunos. Tengo una percepción muy parcial. Pero entiendo que con toda la literatura que se está consumiendo sobre el cambio climático, por ejemplo, con todo lo que se está predicando sobre las energías renovables y con todo lo que se está diciendo de la insuficiencia energética de España, algo de conciencia social sí hay en cuanto a la necesidad. Lo que mantengo, naturalmente después de la lectura del libro del profesor Foncillas, es que estamos ante una de las grandes transiciones de la humanidad. Es decir, se trata, hasta ahora hemos tenido todo tipo de energías y todas son condenables. La del petróleo, el carbón, todo está matando el planeta Tierra. Y ahora hay que dar el salto de salvación del planeta Tierra, que es salvarnos a nosotros mismos. Bueno, esa conciencia yo creo que existe. Que se cumpla o no con las obligaciones que se supone, yo creo que no se está cumpliendo. No hay más que ver la mierda que se tira a los mares, toda la basura que hay en los montes, lo mal que nos comportamos, etc. Hace falta una labor educativa de la sociedad que no consiste solamente en hacer anuncios publicitarios. Hace falta que lo que yo deposito en el contenedor de la basura sea respetado a continuación por el que recoge esa basura, porque a mí me dan ganas de coger la matrícula de los camiones y denunciarlos, porque meten todo al mismo sitio. Es creerse lo de la economía circular, pero de verdad, ¿no? Y ponerlo en práctica. Sí, yo qué sé. Pero bueno, esta es una morcilla que me ha salido ahora del cabreo que tengo con eso. La conciencia se irá haciendo poco a poco. La conciencia social. Creo que hay bastante. Creo que hace falta mucho trabajo como el del profesor Foncillas y creo que el gobierno debía dejarse de cuestiones ideológicas cada vez que intenta reformar algo. Porque la contaminación ideológica estropea los mensajes de fondo que son los que tratan de responder a las necesidades de fondo. Aquí parece que se está gobernando contra alguien. Yo no entiendo cómo el objetivo de la reforma que se quiera hacer con la energía eléctrica en este momento tenga como finalidad quitarle mil millones de euros a las empresas energéticas, que no es a las empresas energéticas, que es a los millones de accionistas que tienen sus pequeños ahorros ahí con muchísimo esfuerzo y que les van a pagar un tajo de no te venís. Eso es ideología, a mi juicio. Pero es una ideología que no puedo compartir y que seguramente estropea el objetivo final. Claro, quizá el otro problema que ha habido es utilizar la política energética como un arma arrojadiza. Ya no es solo entre partidos políticos, sino en la sociedad, subo o bajo. A eso iremos un poquito más adelante, pero por una cosa que acaba de decir Fernando que a mí me parece muy importante. Esto de que hay que convencer a la gente y educar a la gente en las necesidades que tenemos de tener unas energías más limpias, lo que no significa de momento más baratas, y tú das la clave en tu libro. Y es que no se sabe qué energía va a triunfar. E invertir en estas nuevas energías cuesta muchísimo dinero. Como bien decías, debe estar todo planificado. Pero tampoco es que digamos vamos a apostar por hidrógeno y sabemos que el hidrógeno al 100% va a ser la única energía que vamos a tener en el medio plazo. Sino que va a ser un mix que probablemente será de nuevas energías verdes, pero que todavía igual no conocemos algunas. Bueno, yo creo que el futuro, digamos hay un cierto consenso, según me he documentado, en el que el futuro pasa por tener una sinfonía de energías. Es muy difícil pensar que vamos a ser monoenergéticos, sino que vamos a ser multienergéticos. Eso significa que preferentemente querremos depender de energías renovables en función de la definición que se ha dado de lo que es energía renovable. ¿Qué es? Bueno, en el libro está, es muy muy técnico. Incluye cuestiones como por ejemplo energías que emiten CO2 también. Esto es muy curioso, como la biomasa. Es cierto que es una energía que emite después de haber compensado lo que emitía, pero bueno, en cualquier caso emite. Pero más allá de la polémica, que no pretendo destacar eso, lo que está claro es que habrán muchas fuentes energéticas distintas que están en función de la evolución tecnológica. Y esa evolución todavía no está del todo clara. Dicho esto, en la medida en la que sean renovables, es decir, que se autogeneran en base a cuestiones que tienen que ver esencialmente con la climatología, lo que sabemos es que vamos a necesitar sistemas de respaldo. Y los sistemas de respaldo serán cada vez más importantes cuanta más dependencia tengamos de energías renovables. Y allí tendremos que estar preparados para el día en el que no haya la climatología que nos conviene poder encender esa energía que nos dé energía disponible siempre. Todo el rato cuando las necesitamos. ¿Dónde, cuándo, cuánta la necesitemos? Y ahora sí por enlazar con Fernando, en esta guerra ideológica por la energía. España es una isla energética y eso supone que tenemos diferencias sustanciales, por ejemplo, con otros socios nuestros de la Unión Europea. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es la percepción que se tienen de este tipo de energías entre nuestros socios en Europa? ¿Hacia dónde van ellos? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Dónde estamos nosotros para alcanzarles si es que estamos por detrás de nuestros socios europeos? Y estoy pensando probablemente en Francia y en Alemania, que son así los más característicos. Pero la pregunta cuál es, perdona Pilar, porque no la he entendido bien. ¿Dónde está España en ese camino hacia las energías renovables con respecto de nuestros socios europeos? Bueno, en el libro no entro en un detalle o en un análisis muy profundo, pero si tuviera que dar una pincelada, Francia, por ejemplo, es un país extraordinariamente dependiente de energía nuclear. Es un país que genera una cantidad de energía nuclear muy importante, parte de la cual la exporta a otros países, entre otros Alemania o entre otros España. En ese sentido, por ejemplo, Francia en su momento tomó una decisión y yo no he analizado el caso en particular de los demás países europeos. Te puedo decir que en España, por ejemplo, si no recuerdo mal y tendría que mirar exactamente la tabla en la que recojo esto, en España la energía nuclear representa en el entorno de un 9 y pico, 10% del total de la energía que necesitamos. Bueno, pues aquí también hay una decisión. Hemos decidido que esto represente este porcentaje y además también hemos decidido desenchufarlas en un plazo razonable de tiempo. Bueno, pues en este sentido España ha desarrollado las energías renovables que ha desarrollado y en la actualidad supone un porcentaje más o menos del 20 y pico por ciento, si no recuerdo mal. ¿Tiene que haber muchas empresas energéticas o pocas empresas energéticas en un país? Bueno, yo creo que en el libro precisamente reflexiono sobre una cuestión que creo que en la sociedad, Fernando, no sé si estarás de acuerdo, que pensamos que las energéticas son las culpables de la situación que vivimos, de las facturas que recibimos. Y en el libro precisamente digo que como seres humanos nos encanta encontrar culpables de los problemas que tenemos, pero el sector energético es gigantesco. Pero eso es por falta de competencia, es decir... Ahora te respondo, Pilar. ¿Puede haber competencia con cuatro actores o necesitas para que haya competencia 18 actores o no? Bueno, es que los competidores en el sector energético se cuentan por centenares. Por ejemplo, en el caso de las comercializadoras de gas hay más de 200 en España. En el caso de comercializadoras eléctricas hay más de 600. Si esto no es competencia, yo no tengo fe, pero que baje Dios y lo vea. Y en este sentido creo que las cifras me indican que en comercialización, que es donde está liberalizado, hay competencia. En otras partes de la cadena de valor de la energía está más concentrado. Pero también desde un punto de vista económico creo que tiene un cierto sentido porque queremos compañías que tengan un sistema potente, que tengan unas instalaciones fuertes, que el sistema no falle para tener energía disponible siempre. Pues esto se apalanca en menos compañías tremendamente reguladas en donde tenemos una estabilidad en el sistema muy relevante. Y además de esto no hay que olvidar que el sistema energético está compuesto por miles de compañías. Compañías extractoras, compañías distribuidoras, compañías instaladoras, compañías mantenedoras, pymes, el fontanero, el electricista, quiero decir, compañías que son startups, que desarrollan tecnología, que acabarán vendiendo a compañías más grandes, que acabarán vendiendo a compañías más grandes. Entonces creo que vale la pena dar un paso atrás y entender el sector energético desde una perspectiva mucho más amplia que tan reduccionista con una mentalidad que todos tenemos. Para los que nos están escuchando, ahora damos al botón de la luz, al interruptor de la luz. ¿Qué es lo que ha pasado hasta que se enciende la bombilla? Porque tú lo explicas en tu libro. Bueno, yo explico a través de una metáfora o de una historia de un soldado ruso que en la Segunda Guerra Mundial visita una vivienda en Alemania y entra en la vivienda porque está luchando en la batalla pero tiene un momento de descanso y cuando entra en la vivienda ve que en una de las estancias hay una bombilla que ilumina la estancia y el soldado ruso dice, ostras, esto es maravilloso, tener luz cuando se va el sol. Así que el soldado coge la bombilla, la guarda como un tesoro muy preciado y cuando regresa a su país enseña la bombilla y dice, mirad, con esto vamos a conseguir tener luz cuando se vaya el sol de tal forma que hace un agujero en el techo, tal y como había visto que pasaba en esa habitación de la casa que visita en Alemania y coloca la bombilla y cuando se va el sol la bombilla no se ilumina y por lo tanto nadie le cree. Pues bien, para encender una bombilla han tenido que pasar centenares, quizás miles de cosas antes de que funcione. Yo no soy un experto en el sector de la energía, no pretendo serlo, pero sí sé que cuando lo he estudiado hay, digamos, todo un ecosistema que es esta palabra odiosa que tiene que salir en cualquier reunión hoy día, si no la reunión no ha tenido sentido. Y resiliencia. Y resiliencia y algo con 3.0. Pero hay todo un ecosistema de piezas que tienen que encajar y funcionar para que eso funcione y que haya luz aquí ahora y que estemos conectados con centenares de personas, pues es solo porque hay todo un sistema por detrás. Por lo tanto, no te lo puedo explicar desde una perspectiva técnica, pero sí que hay que entender que no es sencillo, que es muy complejo. Quizá por eso, porque es tan importante, Fernando, la energía y es un sector del que dependemos fundamentalmente ya para nuestra vida diaria y para el futuro. O sea, vamos cada vez más a la electrificación de las ciudades y de la vida misma. Porque la regulación te permite dar una tranquilidad a las grandes operadoras del sistema porque, como requieren de muchas inversiones, no puedes tener 25 grandes empresas eléctricas o energéticas. Sí que puedes tener distribuidoras y comercializadoras, pero no es lo mismo tener una central de ciclo combinado que no tenerla, ¿verdad? Por eso quizá resulta tan llamativo esta bronca constante con respecto del sector en política. O sea, es algo que todos necesitamos desde una operación en un quirófano hasta trabajar en nuestras casas y resulta insólito que se utiliza como arma arrojadiza en vez de explicar, oiga, hacia aquí vamos, esto es lo que estamos haciendo los partidos políticos, esta es la inversión que necesita y este es el resultado de lo que a todos nos va a mejorar la vida. No planteas tú nada. Planteas un debate en serio que en este país, hoy por hoy, y tal como están las cosas, a mí me parece imposible. No hay un clima para tener un debate sosegado, científico, o que pueda llevar la vitola de científico en el sentido de quitarle toda politización. ¿Qué vamos a decir? Estamos atravesando ese momento. La necesidad de la energía, en la medida en que somos consumidores habituales, hemos pasado a trivializarla. La luz eléctrica es como la mujer de un amuno, que la llamaba mi costumbre. Pues, claro, tú llegas a casa y le das un botón y hay luz, cosa que el soldado ruso no entendería nunca, por mucho que se lo explicara. Bueno, nos damos cuenta de lo que importa a la luz el día que falla. ¿Y ahora qué hago? Es como si nos quedáramos sin manos. Te das cuenta de la importancia de la gasolina el día que te has quedado medio de la carretera sin gasolina. Eso sí que es una putada. Y eso puede ocurrir. Un técnico de automoción, con el que tuve una conversación el otro día, hablando de los coches eléctricos, y yo me quejo como gallego, una vez más estamos en la marginación absoluta, no hay una puñetera elotrinera, o como se llame eso. Pero ya las va a haber. Sí, sí, para Galicia siempre lo va a haber. Con el dinero que llega de Europa vamos a tener muchas gasolidades. Tú vas a Cataluña desde Madrid y tienes las, ¿cómo se llama? Electrolineras. Electrolineras, bueno. Puntos de recarga, los que quieras. Y luego se quieren separar, claro. Se pueden ir porque tienen facilidad para moverse en coche. Entonces me decían, vamos a ver, cuando los coches sean eléctricos, vamos a ver una cantidad de coches en las cunetas. Tremendo, porque puede fallar el sistema. Claro, pero tienes el teléfono, que ha sido cargado con electricidad y puedes llamar, pero quedarte en casa sin luz, eso es un drama. Ahora es peor quedarse sin teléfono. El día que se te olvida el teléfono en casa, estás como tonto. Pero yo creo, Pilar, por hacer un inciso sobre lo que le preguntabas a Fernando, que es cierto que olvidamos las enormes inversiones que hay que hacer para tener disponible la energía cuando uno está en casa, cuando quiere recargar el coche, el teléfono, o hacer una intervención quirúrgica donde la iluminación es imprescindible. Y se trivializa, sin ponerme el gorro de ninguna compañía, pero es cierto que si tú miras la rentabilidad, y de nuevo, en el libro está recogido con datos, la rentabilidad del sector energético no es precisamente apabullante. Sí, es muy estable, sí, es muy constante, sí, es buena para esos inversores que han ahorrado toda su vida y dicen, bueno, me compro un piso o pongo el dinerito en unas acciones de una compañía energética. ¿Que es un valor refugio? Es un valor estable. Yo no soy un experto en bolsa, pero entiendo que es algo que más o menos tiene una rentabilidad. Claro, si tú lo comparas con otros sectores, como las tecnológicas, perdón, las de telecomunicaciones, hacen volúmenes de inversión similar, pero el retorno no es el mismo. Entonces, bueno, pues no olvidemos que en el debate hay que incluir todas estas cuestiones, porque al final, como dice Fernando, se trivializan ciertas cuestiones que desde un punto de vista económico hay que tener presente. Y es incómodo de decir, muy incómodo. Pablo, la gente nos está escuchando y está diciendo, es verdad, pues las empresas tienen que invertir muchísimo, es verdad que dan trabajo a una media de 150.000 personas, las grandes, por compañía, que son absolutamente necesarias, que hay que darles una regulación estable, pero a mí, ¿por qué no hace nada más que subirme la factura de la luz? Eso se lo pregunta la gente en casa. Y que la ministra dice que no, que te lo baja. Bueno, parece evidente que sube la factura de la luz. Entonces, igual no entendemos lo que supone la factura de la luz, igual no entendemos que también tiene mucho que ver con la oferta y la demanda, y que tiene que ver con los picos, y en los momentos en los que mucha más gente está utilizando la luz. Por lo tanto, hay mucha más demanda de energía en esos picos. Y que, bueno, igual si todos nos hacemos responsables en materia de educación y distribuimos mejor las horas del día en donde utilizamos la energía, pues igual también así conseguimos un poco bajar esa factura, aunque suponga planchar a las 10 de la noche sin ver la televisión, podemos escuchar la radio. Es cierto. Y no tenemos dos electrodomésticos al mismo tiempo vendidos. Quizás estás tocando un tema candente en el día de hoy y lo planteas. Si hoy no hablamos de la factura de la luz, querido, a este señor y a mí nos corren agorrazos. Entonces, ¿por qué tenemos que entender que esta transición se va a ver reflejada en la factura de la luz? ¿Y por qué debemos de comprender que es que hacia lo que vamos es hacia lo que todos hemos decidido que queremos ir? Y esto tiene un coste. A ver si soy capaz de explicarlo y trato de unir dos ideas distintas. Pero yo que vivo en Cataluña, aunque he vivido muchos años en Madrid, pues vivo en Barcelona. Y en Barcelona es público y notorio que hay muchísimas autopistas en Cataluña. Y en el mundo de las autopistas, hace muchísimo tiempo que se decidió también que podían haber diferentes tarifas en función del momento en el que se utilizaba una autopista. Y yo creo que todo el mundo entiende que si tú quieres regresar un domingo de julio a las 7 de la tarde, va a haber mucha demanda y por lo tanto el precio puede ser más alto para tratar, que no digo que se consiga, de disuadir los posibles embotellamientos que pueden haber en el uso de esa autopista en particular a esa hora. Pues bien, en el mundo de la energía debe darse una cierta pedagogía en la misma dirección y hay diferentes actores en donde cada uno debe asumir su rol y de la misma manera que el gobierno debe impulsar el desarrollo de energías renovables y que progresivamente debemos abandonar los combustibles fósiles para adoptar otras tecnologías que son más amigables. Y es una decisión, por razones obvias, hay que hacerlo, es bueno para el planeta, no tenemos alternativa. También tenemos que entender que nosotros como consumidores vamos a tener que tomar ciertas decisiones o nos van a impactar estas decisiones y vamos a tener que modificar de alguna manera ciertos hábitos. Porque a mí también me gusta volver el domingo a las 7 de la tarde o a las 8 o a las 9 después de haber disfrutado del máximo número de horas durante el fin de semana de ese fin de semana fuera de casa. Pero, por otro lado, tengo que entender que a lo mejor pues voy a tener que volver un domingo por la mañana o un lunes por la mañana o un sábado por la noche. Quizá entendemos que unos de fin de semana es una cosa voluntaria pero que la necesidad de tener energía y electricidad no es algo voluntario. Lo necesitan sí o sí, ¿no? Déjame decir una cosa aquí de aldea. Por lo visto, el recibo de la luz subió en el mes de mayo el 45%. No lo puedo certificar porque todavía no me llegó. Pero es una cantidad, ¿eh? Un 45%. A la pregunta de por qué esa impresionante subida, que realmente merece otro calificativo, dejémoslo en acongojante, te responden ¿por qué hubo que pagar mucho por el cambio climático? Y además es que han subido los... el petróleo y el gas. Coño, es que al recibo la luz va a parar todo. Lo que no saben dónde meterlo para no sacarlo de las arcas del Estado, va precisamente al recibo de la luz. No va a otras cosas. No va a tu corbata, ni a mi camisa. ¿Cuál es la explicación? Bueno, yo creo que debemos entender cómo se construye esa factura abajo de todo, ¿no? Que está básicamente compuesta de diferentes elementos. Y una cosa es la producción de la energía, otra cosa son los impuestos que se le aplican, otra cosa son lo que significa el apoyo a las renovables y otra cosa distinta son los componentes de la red. Estos cuatro factores son los que te permiten entender un poquito mejor cómo se construye... Sí, pero los impuestos suponen mucho, ¿eh? Claro. Y en España suponen mucho más que la media del resto de los países de la Unión Europea. El 21 de IVA... Más todo lo de más. Cuando es un artículo de primera necesidad. Y otros países lo tienen bastante más bajo. ¿No podría ser ayudar a la transición desde el gobierno, el que sea del color que sea, decidir, bueno, pues una parte de estos impuestos vamos a ponerlos a la corbata, a la camisa o a la blusa, ¿no? Eso no podría ser una solución para hacer todos juntos el trabajo de explicar que efectivamente esto tiene un coste. Yo no soy capaz de entrar en un debate ideológico, sino entrar en un debate pedagógico. Pues vamos a hacer pedagogía. Bueno, yo creo que... Entonces vamos a explicar que la factura de la luz tiene una parte muy importante, que son impuestos que no tienen nada que ver con la generación, la distribución y que el que llegue la luz a tu casa. Bueno, yo me voy y por eso he movido las páginas y he hecho un poquito de ruido moviendo las páginas porque ya que sacáis el tema yo soy malo recordando números, ¿no? Pero según lo que explico en el libro, con Datos Acer, ¿no? Que es la Agencia para la Cooperación de la Regulación Energética, datos del 2019 porque el libro ha llevado un tiempo y por lo tanto, bueno, pues están cocinados cuando están cocinados. Pero básicamente de promedio, para empezar, no es el país de Europa con la energía más cara. Esto tengámoslo claro. Y al menos en la investigación del análisis que he hecho no es así. En segundo lugar, está por debajo del promedio, en un 6%. Y en tercer lugar, hemos de entender que cuando tú haces un desglose de los conceptos de los que hablabas, Fernando, y de los que salían ahora, básicamente es la quinta en precio relativo de la energía con un 43% de la factura. Es la novena, comparada con una serie de países en Europa, en precio relativo de la conexión de la red. Es la quinta en magnitud de apoyos a las energías renovables. Es la novena en magnitud de impuestos y cargas. Y es la tercera en IVA. O sea, que en IVA somos un poquito campeones, estamos ahí en el podio. Cuando lo juntas todo, pues hace que los impuestos sean relevantes y al final todo cuenta. Al final, el problema es lo que dices, Fernando, que todo cuenta. Le vamos añadiendo capas y por lo tanto, todo cuenta. ¿Cómo abarcamos este debate, Fernando? ¿Cómo? ¿Cómo abarcamos este debate? ¿Cómo intentamos explicar qué es necesaria la transición energética? ¿Qué es necesario leer el libro de Pablo Foncillas para entender cómo se genera la electricidad, de dónde venimos y hacia dónde vamos y que esto no sea una guerra? Y que la gente lo entienda. Me pides un consejo de viejo. Te pido un consejo de maestro. Gracias. Yo creo que lo primero leer el libro y para eso estamos aquí. Y leerlo bien porque es francamente ilustrativo y ayuda a entender el problema energético y ayuda a entender la dificultad de las soluciones. Lo segundo nosotros nos gusta hablar mucho a los periodistas nos gusta y algunos además nos pagan por ello hablar del gobierno pero nosotros tenemos una obligación y tenemos una obligación informativa y formativa y creo que debemos coger esa bandera porque el gobierno está para ejecutar y la verdad es que nos ejecuta en todos los sentidos de la palabra pero nosotros nosotros estamos nosotros estamos para orientar y para formar opinión y lo que seguramente debemos hacer es contar en las emisoras y en los periódicos con más gente como el profesor Pablo Foncillas. tenemos una tendencia natural a llamar al político es decir una palabra de un político es capaz de ganarse una portada de periódico sin decir absolutamente nada con decir una gilipollez ya está garantizada la publicación cuanta más gilipollez más publicación en cambio una reflexión sosegada de los que saben de los que entienden de los que tienen perspectiva y de los que saben de lo que hablan las despreciamos y eso es culpa nuestra y estamos hemos conducido a la opinión pública a valorar ese tipo de cosas que al final no tienen ninguna importancia y yo invitaría a quien nos estén viendo a que cojan los periódicos del día y es un día sustancial porque está el debate del precio de la luz está en el primer plano que cojan los periódicos del día a ver qué porcentaje de lo que se publica le interesa en este sentido estoy por asegurar que no llega a un 5% del contenido de la prensa en general excluye la prensa económica de la que no puedo hablar porque no la leo pero es así las radios pues sirven de lienzo las emisoras de televisión en su competencia ahora mismo seguro que tienen en este instante 20 unidades móviles en sitios donde hay algún follón político no tienen unidades móviles para atender lo que realmente interesa a la gente lo que afecta al bolsillo las cosas que decía Ortega las cosas estamos en la teología y somos culpables y debemos asumir una parte de culpa e intentar reconducir la información en el sentido utilitario cuando baja el índice de credibilidad de los medios cuando baja el índice de difusión no es porque la gente pase de la información es porque no le interesa Pablo ¿por qué hay que leer tu libro? me gusta la pregunta me encantaría tener una respuesta porque probablemente y aquí es terrible porque puede sonar muy pretencioso pero porque de alguna manera trato de combatir ciertos mitos que existen alrededor de la energía los mitos que existen en el sector energético vinculados con nuestros sesgos exigen ser identificados para a continuación ser combatidos y yo creo que eso forma parte de lo que hablaba ahora Fernando en cuanto a lo que es el concepto de pedagogía yo creo que todos tenemos nuestra pequeña parcela de responsabilidad en hacer pedagogía de lo que sucede en un sector tan trascendental los medios en informarse adecuadamente informarse y a partir de ahí de informar primero informarse y a partir de allí de informar y yo creo que el libro modestamente pues va en esa dirección ayuda a combatir y es lo que me ha parecido divertido al escribirlo ayuda a combatir ciertos mitos en un sector tan politizado tan cacareado tan vilipendiado tan de alguna manera relevante para todos nosotros yo una vez tuve un jefe que se llamaba Luis Infante que fue el fundador del diario Marca y cuando cuando le conocí en Nueva York yo hablaba de bonos y de y de rendimiento y de precio y me dijo mira Pilar si a ti no te gusta esto de los bonos y no te pone no le va a poner a la gente que nos lea en expansión o que nos vea entonces esto es como a mí los goles te tiene que poner que tu equipo meta goles y te tiene que gustar esto de de la energía y tú no eres un experto pero tú te has divertido escribiéndolo te has divertido haciéndolo haces un libro ameno para que todo el mundo tenga sin sesgos con los datos puestos encima de la mesa una formación fácil y sencilla de cómo funciona el sector energético de dónde venimos y hace referencia al fuego y desde el fuego hasta nuestros días queremos controlar la energía porque nos da poder y porque nos ayuda y porque mejora nuestra forma de vivir y a partir de ahí explicas exactamente todos los agentes involucrados en la transformación que en el caso de la energía ha sido sustancial desde el fuego de Atapuerca hasta nuestros días y que ha ayudado a transformar las sociedades y a mí me parece que solo por eso por el buen rato porque se lee en dos horas y media por el buen rato que te pasas leyéndolo porque tú te lo pasas bien escribiéndolo con anécdotas pero una reflexión Pilar yo tengo sesgos yo también tengo sesgos y lo digo en el libro claramente a mí me encanta esa cita del Nobel que ganó por algo Winston Churchill que dijo solo me creo las estadísticas que he manipulado personalmente esto es imbatible poder decir una cosa de este tipo y que te den el premio Nobel bueno pues dijo además no me preocupa la historia porque la pienso escribir yo y fue el caso bueno ya sabemos que escriben la historia los ganadores eso también pero básicamente por decir las cosas como son con los pies en el suelo yo tengo muchos sesgos y en el libro están reflejados los míos porque yo quiero hablar de mis sesgos y entonces en el libro pues que cada uno crea lo que quiera creer yo lo que he tratado es huir de un debate ideológico y sin ser un libro de sociología abordo los mitos desde los sesgos para tratar de combatirlos con mis propios sesgos o sea que este libro como todo lo que uno hace es subjetivo no es objetivo porque yo como persona que soy soy un sujeto no soy un objeto y tengo opinión y la mía está reflejada allí tengo pocas opiniones porque están basadas en datos y desde los datos elaboro alguna pero son las mías ¿cómo te imaginas España en el año 2050 respecto de la transformación del sector energético? pues ojalá sea la que todos imaginamos que es una España yo tengo mis sesgos ¿tú cómo te imaginas la tuya? hombre a mí me gustaría pensar que desde hoy adoptamos un debate serio y riguroso sobre un sector tan relevante que condiciona tanto la economía de un país países con políticas energéticas bien planteadas tienen un futuro mejor yo no voy a valorar la nuestra solo digo que ojalá hagamos una política seria alrededor del sector energético en general y que nos permita en el año 2050 ser un país competitivo con una política energética buena y a partir de allí pues eso se construye el 2050 desde hoy así que partamos de hoy para construir un futuro maravilloso ¿será más limpio Fernando? el año 2050 hombre espero que sí espero que sí sí será más limpio no tengo ningún dato para soltar un rollo sí será más limpio seguro que será más limpio es increíble pero se ha pasado ya la hora gracias a los dos yo sí que sé por qué hay que leer este libro y hay que leer este libro porque es absolutamente sencillo y divertido y cuando las cosas son sencillas y divertidas y se explican la gente lo entiende lo importante es hablar para que te entiendan y durante algún tiempo y durante algún tiempo se ha hablado probablemente desde muchos sitios para que no se comprenda el libro es gratuito está en la web de la Fundación Naturgy yo animo a todo el mundo este verano que vamos a poder salir a trozos un poco mejor que el verano pasado por el tema de la pandemia pero seguramente no como hubiéramos deseado bueno pues acercarnos un poco a la energía a saber qué pasa cuando le das al interruptor de la luz qué lleva pasando desde hace siglos con la energía y cómo se ha transformado la electricidad cómo el sector energético ha transformado sociedades y hacia dónde vamos y por qué es tan importante no hablar sin saber que esto es fundamental Pablo, Foncilias Fernando Bonega muchísimas gracias a los dos gracias y muchas gracias a la Fundación Naturgy y a Naturgy por editar este libro y ya lo saben Fact Energy la sostenibilidad que viene lo tienen gratuito en la web de la Fundación Naturgy de la Fundación Naturgy